Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a XTP, hoy estamos aquí en Neko Infection Supongo que un Neko nos va a infectar, ¿no? Y nosotros nos transformaremos en un Neko ¿Pero qué es un Neko? Ah, ya entendí, ya entendí, Neko significa gato en japonés Aquí tenemos a un Neko, por ejemplo A ver, podemos atacar al Neko, ven aquí Neko, ven aquí Vamos a intentar atacar a este Neko efectivamente Aunque el Neko también me ataca a mí Vamos a intentar derrotar a este Neko Ven Neko, no te vas a escapar de mí Aunque parece ser que me está... Ok, déjame, 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 déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz Ok, ok, me agarró el Neko Me quería infectar Corre Jeks, corre, 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 que atrás están los Nekos Corre Jeks, que atrás están los Nekos Estoy a punto de que me infecten Váyanse, vayan... No, no te sientes Váyanse de aquí No quiero ser un Neko Ahora mismo no No quiero ser un Neko Tú, compañero, eres un Neko Vean esto Es un nubsito Neko, ¿no? Amigo, yo quiero ser como tú Pero no, no, no Ahorita no Ahorita no quiero ser un Neko Chicos, 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 chicos Me estaba infectando Casi me convierto en Neko No puedo permitir que mi barra de vida quede en cero Compañera, te voy a salvar Te voy a salvar, compañera No te van a transformar Compañera, compañera, no Nadie te va a transformar en Neko, compa No, a mí también me agarra Ok, ok, Jeks, ok Intenta salir... No, chicos Acabo de transformarme en Neko Me transformé en un Neko Vean esto, soy un Neko ahora Ahora, ¿qué hacemos? Somos un Neko Vamos a vivir como Nekos Bueno, la misión de un Neko Es infectar a los demás Y yo, obviamente, que voy a hacer eso ¿Dónde está? Tú estás sano, amigo Ven conmigo Tú estás sano, compañero Ven conmigo Te voy a agarrar 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 No, no lo agarré Ahí está, lo agarré Ok, amigo Tú también vas a transformarte en Neko Quieras o no Ahí está el compañero Lo estoy infectando No te vas a librar de mí, chicos Acabo de transformar en Neko A este compañero Vean su transformación Y... ¿Quedaste? Ahí está Es un Neko triste Este compañero se convirtió en un Neko triste Pero no quiero sentarme Quiero salir de aquí No quiero estar sentado ¿Cómo me libero? No puedo liberarme Estoy sentado aquí permanentemente Quiero salir de aquí ¿Qué pasa? No puedo salir Me he bugueado, chicos ¿Cómo es posible esto? Me acabo de buguear siendo un Neko Ayúdame Ayúdame, por favor Neko 2 Ayúdame Ok, chicos Estamos aquí siendo un Jex normalito Esta vez no hay que permitir que los Nekos nos infecten Es más Tenemos que destruir a los Nekos Abre esto, compañero Abre esto No podemos abrir eso Vamos a avanzar No podemos permitir ahora que los Nekos nos infecten Ey, ¿por qué estás con esa sierra? ¿Por qué aquí adentro están con la sierra? Yo también quiero También quiero esta sierra Ahí está Vamos a intentar atacar a un Neko con esto ¿Dónde están los Nekos? Acá hay un Neko Pero no puedo atacarte No, no, no puedo atacar a este Neko Tú, amigo Tampoco A ese Neko no puedo atacarlo ¿Dónde están los Nekos? Hola Hay Nekos por aquí Eh, no Aquí hay, aquí hay Aquí tenemos a una Neko Toma esto Toma No, 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 no Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, Neko Me tengo que liberar de ella A ver Esa Neko Obviamente Está sola Recién vinieron mis compañeros Ahora No te atreves a agarrarme, ¿no? A ver Vamos a intentar derrotar a esta Neko Ahí está Amigos Vengan Ayúdenme Tenemos que destruir a esta Neko Creo que sí lo vamos a lograr Toma esto Le falta muy poco Toma esto Ahí está Muy bien, amigos Muy bien Derrotamos a esa Neko Creo que es la primera Neko que derrotamos Hay que seguir buscando más Nekos ¿Se imaginan que encuentre a un pelotocino Neko? Estaría muy interesante Pero no creo No creo que hayan pelotocinos Nekos No veo más Nekos ¿Dónde están los Nekos? ¿Se han extinguido o qué? ¿Dónde están los gatos? Aquí vean esto Los Nekos tienen un laboratorio muy secreto Hasta tienen un salón de fiesta Qué interesante Pero sigo buscando Nekos No encuentro Nekos Eh... Amigo Bueno Ya que estás aquí Yo también me voy a poner a bailar A ver ¿Puedo bailar? Yo también quiero bailar Como el compañero Pero no puedo No puedo bailar como el compañero Acá hay un Neko Acá hay un Neko Toma esto, amigo Vamos a ver si podemos derrotar a este Neko Vamos a perseguirlo hasta... Hasta el infinito A ver, amigo Toma esto Toma esto A ver Ataquen a este Neko Por favor Ataquen a este Neko No le bajamos nada de vida El Neko está escapando Creo que ese Neko es inmortal No, no le hacemos nada de daño Vean esto No le hice nada de daño al Neko No, ya no Ya no Ya no Es una pérdida de tiempo Estar buscando a este Neko Estar persiguiendo a este Neko Pero creo que ahora sí Creo que ahora sí, chicos Creo que ahora sí Estoy muy cerca a él Y puedo atacarlo Ahí está Le falta muy poco para caer Le falta muy poco a este Neko Para que caiga Toma esto Golpe, golpe, golpe Puñete, puñete Ahí está Puñete Toma esto con mi arma Muy bien Le falta muy poco Destruye la compañera Destrúyelo Vamos a ver Vamos a ver Toma esto Y... ¿Caíste? Caíste Todavía no cae Todavía no cae Le falta muy poca vida Este Neko va a caer, chicos Y adiós Así es como cayó otro Neko más Pues ya me voy bajando a dos Nekos Eh, amigo Neko Estás bien, compañero Creo que no deberías de estar aquí Te vamos a atacar Ahí está Adiós, Neko Aquí hay otro Neko Que no se para No se mueve Vean esto Está parado este Neko Bueno, Neko Ya que estás aquí Y eres mi enemigo Adiós, amigo Voy a buscar a más Nekos Quiero que me infecten ahora Quiero infectarme Quiero ser un Neko Aquí hay un Neko Ven aquí, Neko Infectame, por favor Infectame, Neko No corras, no corras Creo que está asustada La están persiguiendo Estamos dominando a los Nekos Los Nekos no pueden contra nosotros Vean esto Pobrecita, pobrecita No Ya no va a aguantar esta pobre Neko Chicos, ya déjenla en paz Dejen en paz a esta pobre Neko Le están haciendo mucho daño Y adiós Adiós, Neko Adiós, Neko Todavía no Ahí está Ahora sí Pobre Neko Todo el mundo Perseguía a esa pobre Neko Ok, chicos Me acabo de infectar En Neko Y ya tengo Mi primera víctima aquí Amigo Tienes que venir Conmigo Amigo Tú vas a ser mi primera víctima Ven aquí Ven aquí No huyas Por favor, amigo ¿Dónde está? Está un poco bugueadito Vamos a buscar a víctimas Y vamos a infectarlas Por ejemplo Este amigo Pues Ven aquí Por fin lo agarré Vamos a intentar llevarlo Hasta el líquido de allá Para infectarlo más rápido Amigo Te voy a transformar en Neko Ahí está Acabo de transformarlo en Neko Es momento de que los Nekos ganen esto Porque están persiguiendo No No la persigas Tocino No la persigas Vamos a llevarlo Hasta el ácido de ahí Ven aquí Tocino ¿Dónde está el Tocino? Ven aquí Tocino Ven aquí Qué pesado Que es el Tocino A ver No la vas a asustar otra vez Tocino, amigo Ahora te la vas a ver conmigo Ven aquí Tocino Te voy a infectar Ahora sí Tú también te vas a convertir En un Neko Tocino Compañera Ahí está Muy bien Compañera Muy bien Rebélate Por fin Por fin Transformamos en Neko A este Tocino Vamos a por el otro El otro corrió Vean esto Me tienen miedo ahora Me tienen miedo porque soy un Neko Y estoy muy poderoso A ver Vamos A buscar A más personas Ven conmigo Ven conmigo No vas a escapar de aquí Por más que quieras Ahí está Te transformo en Neko Todavía no Todavía no Agárralo Yes Ok Ahora sí No te escapas de mí Otro Neko más Estamos Estamos transformando A varios en Nekos Pero me faltan varios más Esto no es suficiente Para mí Aquí hay otro No Es un Neko Ya Este Esta compañera Que está intentando infectar a este Y lo infectó Ok Lo ha infectado Aquí tenemos a este tipo Amigo Ven Amigo Ven No te vas a salir con la tuya Amigo Ven aquí Te vas a transformar en Neko Te vas a transformar en Neko Todavía no Todavía no Ven aquí Ven aquí Voy a ver si lo puedo transformar en Neko Ok 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 Ahora sí amigo Adiós Se transformó en Neko también Chicos Estamos yendo muy bien Amigo Tocino Tú también vas a ser un Neko amigo Tocino Ven aquí Tocino No Me dejó encerrado el Tocino Que pesado el Tocino Ven aquí Tocino Bueno Tocino por Tocino Acabo de agarrar a otro Tocino Y lo voy a infectar también Amigo Tú vas a ser infectado Y te transformas en Neko Bien 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 Ahora tú compañera Pelotocino Yo también quiero que tú seas una Neko Ahí está Vas a caer compañera Pelotocino Y Por fin Otra Neko más Todo el mundo se está volviendo Neko Tú también amigo Ven conmigo Te voy a traer aquí para que te infectes Más rápido Ahí está Ahí está Vamos a ver si le infecto Ay no Le falta un poco Le falta Ven aquí Ven aquí Pesado No sabía que no podía pasar esa barrera Oh no Ahora soy normal ¿Saben cuál es el problema de esto? Es que infectamos a varios A varios lo transformamos en Neko Y ahora hemos creado un ejército imparable de Nekos Todos los Nekos son muy fuertes ahora Y yo no Voy a ver No es que vean eso Hay varios Nekos que me están persiguiendo Amigos Vengan y ayudenme por favor Los Nekos quieren atacarnos Vengan aquí compañeros Vengan aquí A ver Tu Neko Toma esto Toma esto Toma esto Vamos a intentar derrotar ahora a los Nekos Es momento de que los Nekos caigan también Toma esto Vas a caer Toma esto Se está dejando atacar creo Ahí está Un poquito más Un poquito más Y adiós Acabamos de derrotar a esa Neko Chicos Tenemos que derrotar el imperio de los Nekos ahora Los Nekos se han vuelto bastante poderosos por mi culpa Vamos vamos Le falta muy poco a ella Le falta bastante poco Vamos a ver si la terminamos de destruir Y adiós Ahí está Una Neko menos Chicos ya está Creo que estamos recuperando el imperio de Nekos Estamos derrotando el imperio de Nekos Pero yo quiero ser un Neko Vengan aquí Quiero ser un Neko Quiero ser un Neko chicos Voy a transformarme en Neko otra vez Ok Me transformo en Neko ahora Vamos a volver a ser unos Nekos A ver Tu amigo Ven conmigo Pobre compañero Ven conmigo amigo Te vas a transformar en Neko A como de lugar Ven conmigo Ven, ven, ven No te vas a librar de mi tan fácil Ven aquí Ahí está Lo transformé en un Neko Chicos ¿Qué te pasó compañera? Tranquila Chicos Tenemos que transformar a todos los humanos en Neko Tu amigo Ven aquí conmigo Este pesado salió por un momento Pero no lo pude agarrar Bueno Te dejo Te dejo Porque no puedo pasar esa barrera Creo que aquí están acumulados los humanos Aquí veo un humano Amigo Ven conmigo amigo No me importa que tengas espada Ven conmigo Ven conmigo dije Tienes que venir conmigo Ahí está Vamos a infectar a este tipo ahora Ahí está Amigo Déjate infectar por favor Sé que tienes tu espada Pero eso No me va a detener Vean este lugar Es el lugar de los Nekos Al parecer Ven conmigo Ok Ahora sí Vas a caer Ahí está Lo transformamos en Neko Y te dejamos encerrado Te dejamos encerrado Dije No puedo cerrar esto Aquí veo aún abajo Vamos a ver si podemos transformarla en Neko Ven aquí Ven aquí No te vas a salir con la tuya Ven aquí Te voy a agarrar No puedo agarrarla No puedo agarrarla Se va a escapar Se va a escapar Se va a escapar No la agarro todavía ¿Qué pasa? Vamos Agárralo Jax Agárralo No la puedo agarrar A ver Jax Agárrala por favor Se quedó ahí atorada Todavía no la agarro Ahí está Por fin la agarré Ok Tú compañera También te vas a transformar en Neko Quieras o no Vas a ser un Neko también Y ahí está Te transformé en Neko Pero chicos Estoy encerrado en este lugar No puedo salir de aquí Ábreme por favor compañera Ahí está Me abrieron Ya no quiero entrar a este lugar Aquí también a transformaron en Neko Hemos resucitado el imperio de Nekos otra vez Ahora los Nekos creo que están dominando A ver si encontramos más humanos Quiero más humanos Uy Aquí veo a Santa Ven aquí conmigo Santa Vas a transformarte en Neko O sea Santa Te vas a transformar en Neko Quieras o no Ven con ¿Dónde está Santa? Santa Ven Santa Ahí está Santa Te vas a transformar en Neko Quieras o no A ver si Santa Santa se convirtió en Neko también Bueno Creo que sí hemos infectado a todo el mundo ¿No? Hasta estamos infectando a Merlina Merlina se va a convertir en Neko Ey 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 Tú tranquilo El de la espada Te tranquilizas el de la espada El de la espada Que se tranquilice Porque también lo vamos a transformar A ver Calvito ¿Por qué me estabas atacando con la espada? Ahora vas a ver Te voy a transformar en Neko Y ahí está Transformado en Neko Bueno chicos Hemos Resucitado Completamente El imperio De los Nekos Ya saben Recuerden dejar mucho por este video Con like Comenten Suscríbanse Sin nada más que decir Yo soy Jaxi Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima